hola chicas bienvenidos a mi canal una vez más yo soy lucy me presento para todas y cada una de ustedes oigan pues hoy les traigo este tutorial de maquillaje en tono amarillo miren este maquillaje chicas amarillo le puse un delineador amarillo en delineado regular y quise dibujar bueno más bien marcar el cut creed pero sin llegar hasta el final ok y pues bueno chicas los acompañé con estos aretitos y con esta esta blusa amarillo que la verdad me encantó este color está de que mírame a fuerzas por no decir mírame a huevo pero pues nada chicas espero y sea de su agrado si es así yo les invito a que se suscriban a mi canal a que toquen la campanita de notificaciones para que yo te les avise en cuanto yo esté subiendo un vídeo ya saben chicas dedito arriba y pues nada chicas sin más nada que decir yo les deseo que tengan un excelente día tarde noche a la hora que ustedes me estén viendo y sin tanto bla 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 vamos vamos a empezar este maquillaje y yo voy a estar utilizando esta paleta de beige cosmetic y este esta es una paleta que tiene todos los colores mate entonces vamos a tratar de estar utilizando los colores amarillos vamos a ver qué look este 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 nos dan y pues nada así que pues vamos a comenzar ok voy a empezar tomando una brocha y voy a empezar a aplicar este tono amarillo ok y lo voy a estar colocando en mi cuenca sacudimos y empiezo a aplicarlo de esta manera solamente a golpecitos lo voy a estar aplicando hasta que me dé el tono que yo quiero así y ahora sí vamos a difuminar pues chicas yo voy a tomar otra brocha donde la dejé aquí está y voy a estar tomando este amarillo más oscuro que el primero es el que voy a estar tomando sacudo mi brocha y lo aplico abajito donde aplique mi primer color de color de transición y de igual manera primero voy a estar colocándolo y después lo voy a estar difuminando chicas ya que tenemos este ya la segunda sombra ya colocada yo voy a estar tomando una brocha de lucha y voy a regresar a mi corrector y el corrector que yo utilizo chicas para mis párpados es el de NYX el concealer de la marca NYX y voy a estar voy a cerrar tantito esto voy a estar realizando un cut crease y y y y Gracias por ver el video. Yo primero lo que hago chicas es marcar lo que yo quiero hacer con el corrector y después ya empiezo a rellenar todo mi párpado. Después chicas yo voy a estar tomando este color amarillo es como un color amarillo neón y voy a estar tomando otra brocha. Y lo voy a estar aplicando en la colita de mi cut crease. Como quiero un color satinado. Y esta paleta de BH Cosmetics no lo trae. Entonces yo voy a estar utilizando la paletita de Zodíaco y voy a estar utilizando el tono acuario. Ahí donde está? Aquí está este. Que es un tono amarillito tornasol. Entonces voy a estar tomando otra brocha. Ok. Y lo voy a humedecer tantito. Y empezamos a tomar este amarillo. Y aplicamos en esta área. No sé si ustedes ahí lo alcancen a ver. Y lo voy a empezar a juntar chicas con el otro amarillo. Después chicas vamos a dejar tantito esto. Voy a agarrar una paleta de desmaquillante para quitarme el del de dulce. Voy a estar tomando chicas un delineador en color amarillo. Y ese tono es en el que voy a estar haciendo mi delineado. Vamos a ver a ver qué tal estos delineados. La primera vez que lo voy a estar utilizando. Ok chicas ya terminé mi delineado. Tuve que aplicar dos veces delineado para que sí agarrara el tono que yo quería. Y en la parte de arriba chicas solamente lo llevé hasta donde hace el arquito. Mi cut crease hasta ahí. Y el del lado de mis pestañas ese sí lo llevé con colita. Ahí está. Ahora chicas yo voy a estar utilizando. Voy a empezar a ponerle pegamento a mis pestañas. Y estas pestañas chicas que yo estoy utilizando es de la marca Salon Perfect. Y estas las compré yo en Walmart. De hecho se los enseñé en mi haul pasado. El antepasado. Ha pasado, antepasado. Y este son las que voy a estar utilizando. Vamos a ver a ver qué tal. Ya he probado de esta marca chicas pestañas. Y la verdad me han encantado. Así que pues vamos a estar probando estas. Ok. Yo le voy a empezar a poner pegamento a mi pestaña. Son unas pestañas que tienen la tira bien delgadita. Entonces están perfectas. Esperamos a que pegue el pegamento en las pestañas chicas. Y yo voy a estar tomando este rimel de la marca Milani. Y voy a empezar a peinar mis pestañas. Para así poder aplicar mis pestañas postiza. Bueno chicas, así es como queda ya con pestaña. Obviamente todavía nos falta lo que es la línea inferior. Pero ahorita regreso. Voy a realizarme mi otro ojito para no hacer este video. Y chicas, ya que tenemos listos nuestros dos ojitos. Yo voy a estar utilizando este primer de la marca ELF. Ay perdón. Tengo un mugrerito aquí chicas que para qué les cuento. Ok. Voy a estar tomando mi primer y lo voy a estar aplicando en estas áreas. Ok. Y lo voy a estar difuminando con la yemita de mis dedos. Yo lo hago muy muy sutil chicas. La base que yo voy a estar utilizando el día de hoy chicas es la de Milani. Y voy a empezar a poner por sobre todo mi rostro. Así. Y lo voy a difuminar con mi esponjita húmeda. No sé. Como corrector chicas, yo voy a estar utilizando el de Covergill, el True Blend. Y lo voy a empezar a aplicar en mis ojeras. Solamente un poco. Mi nariz en el arco de cupido y en mi barbilla. Y de nuevamente con la multiusos lo vamos a estar difuminando. Y el restante chicas, el que quede en mi esponjita, lo voy a estar utilizando en la frente. De igual manera, vamos a estar difuminando con la esponjita. Yo la verdad chicas, yo lo hago pero bien bien. Así, dándole tanto golpe. Me gusta darle así con delicadeza y tomar mi tiempo para difuminarlo. Para sellar mi rostro chicas, yo me voy a ir con el polvo de, ¿dónde está? De Fit Me. Este es el que voy a estar utilizando. Lo que voy a estar haciendo chicas, con la esponjita, voy a estar tomando y retiro el exceso y empiezo a aplicarlo de esta manera. Tomamos y volvemos a retirar el exceso y aplicamos. Muy sutilmente chicas, empezamos a pasar por todo nuestro rostro. Retiramos y aplicamos. Chicas, yo voy a tomar la paletita de Profusion. La paleta que es contorno e iluminadores. Y voy a utilizar para hacerme mi contorno. Así que voy a estar utilizando el tan este. Que no veo para leerles el nombre. Pero este es el que voy a estar utilizando. Sacudo la brocha y empiezo a contornear mi rostro para darle una mejor estructura. Y que se nos vea un poquito más afilado nuestro rostro. ¿Ok? Así es de la manera en como yo lo hago. Volvemos a tomar, sacudo y lo hago de esta manera por el otro lado. Subo. Y de igual manera vamos a estar aplicando en nuestra papada. En el abajito del labio para darle la ilusión de que tenemos unos labios muy muy carnosos. Y obviamente no puede faltar nuestra nariz. Chicas, el rubor que yo voy a estar tomando es este de la marca Milani. Solo que se me quebró y creerán que no lo he podido conseguir. Así que así lo estoy utilizando. Voy a sacudir la brocha. Y lo voy a estar aplicando en mis cachetitos para darle un poquito de color. A mí me encanta este rubor. Solo que no lo he podido encontrar. Después, chicas, me voy a regresar a la paleta de Zodíaco. Y voy a estar tomando este color blanco que viene aquí. Y lo voy a estar utilizando en mi lagrimal para darle luz. ¿Ok? Voy a sacudir tantito y aplicamos. En mi línea de agua voy a estar utilizando un lápiz en tono nude. Y este es de la marca Milani. ¿Sí? Y de igual manera lo vamos a aplicar de este lado. ¿Ok? Y para mi línea inferior, chicas, voy a estar utilizando el segundo tono. El tono que puse como color de transición. Voy a regresar, chicas, con el tono amarillo, amarillo posho, que viene siendo el tercer tono que apliqué aquí. Y lo voy a estar utilizando. Y lo voy a estar tomando y lo voy a llevar aquí en esta área para poder difuminar el segundo tono que apliqué en esta línea. Voy a regresar a mi rímel, chicas, y voy a estar peinando mis pestañitas inferiores. Y lo voy a estar utilizando este color cobre. Es un tono cobre. Y lo voy a estar aplicando en las áreas donde yo quiero brillar y brillar y brillar. Está de más recomendarle esta paletita, chicas. Está bellísima. Miren eso. Miren eso. A mí me encanta. Esta área también. Aplicamos. Miren eso. Wow. En mi arco de cupido, en mi barbilla, en mi huesito de la ceja. No, en mi huesito de la ceja no. Todavía no. Voy a tomar una brocha más pequeña y la voy a estar aplicando en mi puntita de mi nariz. En mi huesito de tabique. Sí. Y ahora sí, chicas, nos vamos al huesito de la ceja. Voy a subir un poquito mi espejo. Y el labial que yo voy a estar utilizando el día de hoy van a ser estos dos labiales. Este es mate y este es un gloss. Y estos son de la marca Wedding Wild. Así que primero voy a estar utilizando. ¿Saben qué? Primero voy a delinear. Y tengo aquí un lápiz que este es de la marca L. Y voy a empezar a delinear mis labios. Y por último, chicas, y no menos importante, yo voy a estar utilizando el Sairing Spray de Elea Girl. Chicas, así es como quedó el maquillaje del día de hoy. Miren esos ojazos. Me súper encantó. Me súper encantó. Miren ellos. Miren ellos.